El tema de comer. ¿Comer? Voy a hacer aquí un acting, si no os importa. Este tema es un coñazo porque todos nos rayamos. No sé si se está viendo. Sí, se está viendo. Está Valeria sacando un poquito de loza. No sé si está sonando mucho. ¿La has traído de casa o la has pedido aquí en la cafetería? Esto solo lo he robado en la cafetería porque se me había olvidado. Vale, entonces tenemos el tema de los cubiertos. Cubiertos, platos, copas de vino. Entonces, ¿dónde iría el pan, chicos? El pan, eh... ¿Izquierda? ¿A la izquierda? Vale, os dejo este truquito. Izquierda al pan, porque es de pobres. Izquierdas. El vino de derechas, ¿es verdad? El vino de derechas, a la derecha. ¿Os quedáis con esto? Bueno, ahora vamos con los utensilios. El lenguaje de los utensilios es súper importante. Oler los utensilios antes, a ver qué os dicen. Eso se hace mucho en la zarzuela, eh, antes de comer. Vale, entonces, vamos allá. Héctor, te pongo a prueba. Y en Baki Jampala. Estás comiendo y de repente quieres hacer una pausa. ¿Cómo los pones? ¿Los cubiertos? ¿Para parar de comer? Sí, para parar un momento, para contar algo de cancaneo. ¿Así? ¿Qué mal? Para molestar. La pausa es así. Yo voy a hacerlo con cosas de Kamasutra, para que os quede claro. Es como cuando al tío le da un gatillazo y os queda ahí reflexionando. ¿Vale? Para que os quedéis con esto. Pausa, así. Que no, hombre, que así te recogen el plato. Que no, coño. Oye, ¿quién está hablando de protocolo? O sea, ¿quién es Valérie Condon? Pero la Valérie Condon. Luego está el siguiente paso, que yo le llamo el Tinder, que es cuando follas por Tinder, que ya, por fin que ha caído una, dices, voy a hacer de todo. Entonces, es el contrapicado, el que mezclas. Hay 69, hay de todo, acordaros. Y este es que estás listísimo para el siguiente plato. Claro. ¿Vale? Este, este, cruzado. Vale, cruzado. Vale. No estás haciéndolo. Excelente. Cuando quieres decirle, es excelente, excelente, pues has acabado después de follar, pues de repente con la cabeza para el otro lado los dos. O sea, excelente, buen polvo, buen polvo. Luego, he terminado, he terminado así. Ya ni os tocáis, ya estáis contentos, habéis corrido los dos. Periodo, periodo refractario. Luego, no le gusta, es lo muy típico, para que os quedéis, cuando no te gusta, lo tienes que meter aquí. Es como cuando no te gusta a la persona, pero te estás enrollando y sacas la lengua para ver si te calienta. Pero sabes que no. O sea, los órganos están para el otro lado. Esto es, no le gusta. ¿Vale? Y bueno, ya si vemos el típico cuando llegas, que está con la servilleta blanca, yo siempre pienso, estos llevan 20 años, no han follado en su vida, ya están con la, ¿sabes? Como con la sábana puesta perfecta a la cama. Esto ya es algo para que os lo dé a vosotros.